Desde Radio Reloj estamos nuevamente informándoles todo lo que acontece en el debate en comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta mañana el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha estado acompañando nuevamente a los diputados en estas jornadas de debate en comisiones. Ha estado al tanto del control y fiscalización al programa de la vivienda. Ha insistido en que no podemos descuidar el programa. Ha destacado los avances que ha tenido este programa, pero ha vuelto, repito, a insistir en la importancia del mismo. Y por supuesto en velar por el alto valor estético de todo lo que hagamos. Y ha llamado incluso también a potenciar la construcción de viviendas por esfuerzo propio. Se conoció en el análisis de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía que hasta el mes de diciembre se concluye en 43.700 viviendas. Es una cifra que supera lo que es proyectado en el plan previsto. Como el resto de los diputados, los integrantes de la Comisión de Reloalimentaria estuvieron debatiendo esta mañana sobre la ejecución del presupuesto del Estado de 2019 y las propuestas del 2020, donde se enfatizó que en este presupuesto se garantiza su carácter social con los servicios básicos como educación, salud, comunales. De igual manera, se mantendrá el incremento salarial previsto en el sector presupuestado y las pensiones de la seguridad social. Creo que es importante destacar que esta mañana también han estado otros temas en la agenda de los diputados. Uno de estos temas ha sido la cadena de impagos en el comercio minorista. Ha estado también presente en la agenda la formación de atletas de alto rendimiento. Y más tarde, por supuesto, tendremos otros temas que bueno, también nos puedes comentar. Sí, en la mañana de esta tarde, los diputados estarán debatiendo sobre los resultados de la SAFRA 2019-2020, el plan hidráulico nacional y las inversiones en el turismo y otros temas vinculados con el trabajo por cuenta propia. En otro momento volveremos con ustedes para continuar llevándoles todo cuanto acontece en esta última jornada del trabajo en comisión y adelantarles que mañana los diputados estarán recibiendo información de los ministros de Economía y la Agricultura previo, por supuesto, al periodo de sesiones de la Asamblea Nacional que tendrá lugar el viernes y sábado. La declaración de las convenciones de la colega Dayani Aro y Yulay Mepuí, ambas periodistas de radio.